Como cada fin de mes, decenas de personas disfrutaron de la vía recreativa, solos o acompañados, pero todos con la misma idea en la mente, salir de la rutina y cambiar de hábitos. El recorrido para cada uno de los asistentes es único, mientras que unos caminaron, trotaron o corrieron, otros utilizaron bicicleta o patineta. Es un buen espacio para salir con la familia, con los cachorros y caminar tranquilamente, está muy bien. La familia, los perros, los niños, está muy a gusto. La compañía también fue diferente para todos. Acudieron en familia, en pareja, solos y con sus mascotas, con la esperanza de que estos también se cansaran un poco y poder disfrutar la tarde del domingo con mucha tranquilidad. Pues venimos más o menos cada dos meses porque se nos olvida. Sí está padre, pero yo creo que deberían de hacerlo todos los domingos. Yo ya llevo muchos años viniendo y me gusta porque al final es un ambiente muy familiar. O sea, no solamente ves gente corriendo, ves gente caminando, familias completas, bicis, entonces creo que está muy bien. El recorrido de la vía recreativa se compone de 18 kilómetros. El inicio es desde el tramo de la recta a Cholula hasta La Paz y se realiza el último domingo de cada mes. Con información de Pilar Pérez, CET Noticias.